Vale, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén bien. En este video vamos a hablar acerca de la beta de FIFA 21, que es Cortesio de Caja. Y bro Cajinha ahí presiéndonos la beta. Vamos a hablar un poquito de lo que tiene, cómo se siente el gameplay, puntos positivos, puntos negativos y lo más relevante que pueda traer esta beta. Así que sin más preámbulo vamos a ir. Y bien amigos, al comenzar Ultimate Team en FIFA 21, nos da apertura a la elección de la selección o el país que nosotros queramos. En este caso yo escogí Francia. Después, bueno, obviamente nos da los jugadores iniciales. Posteriormente escogemos al préstamo. Yo escogí al Kun Agüero. Y luego continuamos a darle un poquito más de química a la plantilla para que así podamos competir en División Rivals y también asegurar nuestra división. Recuerda que si quieres más información acerca de FIFA 21 y sus novedades te dejaré en la parte de arriba el video para que lo conozcas a fondo y puedas ver a detalle cada una de las nuevas características de FIFA 21. Algo de lo que me llama muchísimo la atención y que a más de uno de mis suscriptores en Twitch les va a gustar es que aparentemente los SBC, perdón, de avanzados, híbrido de ligas, híbrido de naciones e híbrido de ligas y naciones van a estar en FIFA Ultimate Team 21. Es una incógnita que tenemos para el tema de las multicuentas, este tema de farmeo de monedas. Pero aparentemente va a estar así que, pues nada, suscríbete con Twitch para que no te pierdas nada de estas novedades, ¿vale? Y empieces a generar monedas a través de multicuentas. Obviamente siempre nos pide completar algunos objetivos iniciales para que estos avanzados o estos SBC avanzados se desbloqueen y de esta manera poder hacerlo, si bueno, conseguir ahí uno que otro sobreinteresante, ya sabes, ¿no? Y entonces ahora ya estamos en la interfaz inicial, lo que ya hemos visto con anterioridad en el video pasado, como te comenté. Tenemos noticias, objetivos, jugar, transferencias, tienda y también tenemos lo que es líderes, estadísticas de jugadores, FIFA 21 en Twitch y eliminar el club. Bien, nos vamos a regresar al menú principal y ahora vamos a acceder a la parte de News. Mis mensajes, actualizaciones del juego, nuevo contenido, tutoriales y, por último, noticias de competiciones. Cabe señalar, amigos, que en cualquier punto de la interfaz tú puedes acceder a tu stadium o a tu squad, a tu plantilla, como lo vimos al inicio. Esto es simplemente información que, repito, para que no se te pierda eso. Puedes ir al estadio, a tu plantilla, en cualquier momento. También puedes invitar, amigos, en la parte derecha, como se ve aquí a continuación con RT. Pero bueno, eso lo metí ahorita para volverlo a mencionar, ¿vale? Para que lo tengas siempre presente. Bueno, continuamos. Empezamos con el tema de mis mensajes. Aquí en este apartado entiendo por el mensaje que dice es que básicamente vamos a poder recibir o mensajes de eSports o mensajes de algún amigo. Sinceramente intuyo que es lo segundo. Así que, bueno, tenemos este apartado. Después nos vamos al tema de Game Updales. En este apartado básicamente lo que se entiende es que durante las actualizaciones o algún tipo de error que maneje el juego ya no vamos a tener que estar viendo a la página oficial de Twitter de FIFA Communication. En este caso, pues lo va a manifestar o lo va a manejar en esta plataforma y en esta sección. Así que, bueno, esperamos que sea algo útil para nosotros, ¿no? También tenemos la sección de Item Realizes o la sección de nuevo contenido, nuevos artículos disponibles. En este caso manejamos el tema del Team of the Week que está como ejemplo. Así que, bueno, ahí supongo que van a ir metiendo el tema de nuevas cartas, nuevos jugadores, etc, etc, ¿no? En el tema de tutoriales, bueno, aquí aparece vacío. Todavía no hay. Aquí me imagino que obviamente los expertos o el mismo equipo de eSports pues pondrán a lo mejor cómo hacer ciertas skills, cómo cambiar ciertas cosas, no sé. Algo por el estilo para que nosotros podamos aprender en la plataforma. Me imagino que lo que ellos quieren es que todo lo tengas aquí. Como habíamos visto anteriormente en las ideas o en las notas que sacaron ellos, quieren que todo esté en un lugar, todo. Que prácticamente todo sea accesible, que quieren que sea rápido, quieren que sea todo al alcance de nuestros ojos. Entonces, por ahí podría ser, ¿no? Que aprendas más rápido aquí, directamente en el juego, ¿vale? Y por último, el tema de competiciones o noticias de competiciones. Mejor dicho, aquí no hay nada todavía, pues obviamente no hay FIFA 21. Pero bueno, aquí vamos a ver cositas para la gente que hace verificado, los pros, esta gente que, bueno, que aparentemente tiene ahí el tema más fácil de acceder. Entonces, habría que esperar hasta estas competiciones y ver qué es lo que sacan en este apartado. Bien, amigos, pues continuamos con el tema de objetivos. Como puedes darte cuenta, arriba, tenemos cinco opciones. Que es la parte de equipos, si son progreso, progreso de la temporada, objetivos de temporada, mil stones y foundations. Que realmente en mil stones y en foundations encontré lo mismo, ¿vale? Entonces, no habría mucho que destacar ahí. Sobre todo que van a ir metiendo cositas ahí como jugadores y cositas para desbloquear como lo que conocemos en FIFA 20, ¿vale? Entonces, en este apartado, pues básicamente escogemos un equipo. Perdón que sea tan insistente, pero como lo mencioné en el video pasado, en el video que te dejaré de nuevo cuenta aquí en este apartado, aquí arriba, vamos a manejar lo que es la elección de un club para desbloquear ciertos objetivos. En este caso, su servidor escogió el Liverpool. Al escoger el equipo, nos van a dar un sobre de regalo que va a incluir tres jugadores del equipo que haya seleccionado. Yo escogí a Liverpool, por lo tanto, me dan un pack de tres jugadores de Liverpool. Lo tenemos en pantalla. This pack contains three Liverpool players, ¿no? Este pack contiene tres jugadores del Liverpool. Dos de ellos son raros o brillantes y el otro no lo es, ¿vale? Sinceramente, me tocó Miller, Oxlade-Chamberlain y otro que no me acuerdo quién era. Por cierto, así se ve la pantalla de los packs en FIFA Ultimate Team 21. Tenemos también la oportunidad de escoger otros equipos. Obviamente, primero hay que terminarlos de un equipo y luego ver la posibilidad de escoger otro equipo y así para ir desbloqueando ciertas cosas. Vámonos rápidamente a progreso de temporada. Y en este apartado, básicamente, podemos obtener lo que ya conocemos, jugadores, mejora de monedas, algún tema de estadio, algún jugador como Human Zone en préstamo, ¿vale? También podemos obtener, por ejemplo, background tifo, tifo en la parte posterior, sobres, otro tifo y cositas de estas, ¿no? Que ya conocemos que están en FIFA 20. Nos pasamos al tema de objetivos de temporada y aquí también hay cosas muy interesantes a desbloquear. Juega dos partidos, gana un partido, compra un jugador, etcétera. Hay, por ejemplo, desafíos de clubs, desafío de la Bundesliga, Liverpool, como puedes darte cuenta, aquí abajito tenemos Liverpool porque fue el equipo que escogimos. Entonces, si te acuerdas lo que dijimos, teníamos cero de cuatro completados porque obviamente no hemos hecho nada, pero aquí también van a aparecer esos objetivos. Por ejemplo, uno de esos cuatro objetivos que hay que completar es juega tres partidos con al menos tres jugadores de Liverpool en tu plantilla inicial, ¿vale? Y obviamente vas a tener que pasar Liverpool Assist o asistencias con el Liverpool, tres victorias y League Giants, ¿no? Liga de gigantes. Habría que ver qué de quede para cada uno de ellos, pero bueno, lo importante es que hay objetivos dentro del juego para que tú vayas desbloqueando objetivos temáticos del equipo que has escogido. Muy importante. Y bien, y para terminar, como te lo dije al principio, Milestones y Foundations realmente tienen lo mismo en este momento. Squad Battles, Posicionamiento y Química Básica, ¿no? Que es básicamente desbloqueado cuando hacemos los SBC de al inicio. Entonces, aquí realmente no hay mucho que mencionar. Volvemos a la parte inicial del menú y ahora vámonos al apartado de Jugar o Play. Vámonos para allá. Bien, y aquí en este apartado tenemos lo que ya conocemos. Squad Battles, Division Rivals, Food Champions, Squad Building Challenges, Friendlies, o sea, amistosos, etcétera, etcétera. También el tema de Cooperativo va a estar dentro de esta modalidad. Como bien te mencioné al principio, oprimiendo RT o gatillo derecho podrás invitar a un amigo para que puedan jugar ya sea Division Rivals, ya sea algún tipo de Squad Battles para en cooperativo. ¿Ok? Eso queda bastante claro desde el inicio. Aquí lo que también importa mucho es que, bueno, básicamente sigues teniendo al alcance de tus manos el tema de tu estadio y el tema de tu plantilla. Eso me encanta porque es rápidamente accesible. Pero bueno, nada que no conozcas y nada que no hayamos dicho en videos anteriores. Bien, ya estamos aquí en el tema de transferencias. Vámonos, ahí nos a el mercado de transferencias que es el que estás viendo a continuación y aquí vamos a prender un video para que vayas viendo más o menos lo que hay de nuevo. Entonces, corre video. Bien, en este primer apartado podemos categorizar las cartas como lo vimos en la actualización de FIFA 20. Esto sigue, así que es un punto positivo para el juego FIFA 21. Algo muy importante que mencionar dentro de este tema de consumibles es que ya no van a existir el tema de las formas físicas ni por equipo ni por jugador. Ya lo habíamos visto anteriormente, simplemente lo estamos repitiendo. De hecho, podemos ver a continuación una imagen la cual muestra que no hay ese apartado dentro de Ultimate Team. desapareció. Tenemos contratos, tenemos el movimiento filigranas y pierna débil pero ya no tenemos fitness. Eso está de lujo, señores. Así que, reafirmando esa situación es lo que tenemos en pantalla. Ya no va a haber fitness, pero así vamos a tener todo lo que ya conocemos. Curaciones, cambio de posición, contratos, química, eso lo de siempre. Lo que sí vamos a tener de novedades es el tema de Stadium. Tenemos una pestaña dedicada a este apartado, tenemos Structure, Match Day, cositas de estas para que tú vayas conociendo qué vamos a tener aquí. Vamos a regresar un poquito. Structure, tenemos cositas del tema Estadio, no estructura. Tenemos también Match Day que es lo que ya conocemos, Kids, Insignias, etcétera, etcétera. Ya este tema visual, este tema de edición, este tema de customización para el estadio y tu equipo ya tiene su apartado y se llama Stadium. Todo lo que tenga que ver con la personalización de tu estadio, de tu equipo, va a estar aquí. Vamos a tener cánticos, menciones para tu equipo, cuando meta gol, cómo lo van a llamar, o sea, cosas bastante personalizables que están dentro del equipo. Por ejemplo, aquí vamos a buscar Baches que son insignias, las insignias que tenemos a continuación, pues las que marca el mercado, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, lo que es la insignia del tema de Uruguay, de Barcelona, del CON, del Piumente Calcio, del PSB, etcétera, etcétera. Otro detalle a mencionar es que tenemos celebración de jugador dentro de este mercado, señores. Vamos a ver qué es lo que nos muestra. Por ejemplo, tenemos ahí el Floor Spin, el Scorpion, el New Slide, estas cositas que a lo mejor no conocemos, pero también están dentro de Ultimate Team para agregarlas a lo que es nuestro equipo, muchachos. Dentro de Stadium tendremos la categoría de Crowds o Multitude y aquí tendremos un Club Item diferente, tendremos Club Anthem o el himno del club. También tendremos el Background Tifo que es el Tifo que va en la parte posterior y bueno, también vamos a tener otras cositas como lo es el tema del estadio para que quede presente, ¿vale? El Tifo, el Tifo también lo que conocíamos ya, va a haber Background Tifo y el Tifo normal, ¿ok? Tenemos también Crowd Chant o los Cánticos de la Gente, va a haber varias cositas, ¿ok? El tema del estadio también va a estar disponible, sería lo único en el apartado de Crowds. Como puedes darte cuenta como hemos visto y como hemos dicho el tema del estadio va a ser muy, muy personalizable. Lo habíamos visto anteriormente, son 34 espacios para personalizar, así que vamos a tener mucha, eh, mucho contenido en los sobres. Vámonos rápidamente a cambiar la categoría y vamos a poner el tema de Structure o Estructura. En este caso tenemos Stadium Seat Paint, ¿no? Que es básicamente el color de los asientos del estadio, ¿no? Bien amigos, y ahora sí vamos a pasar propiamente a hablar del gameplay, lo que he sentido, qué sensaciones me está dejando, lo bueno y lo malo. Para serte sincero, al iniciar los partidos dentro de Ultimate Team en División Rivals, me pude dar cuenta de lo más importante y es el tema de la latencia. Yo jamás había tenido 29 milisegundos, no sé si se deba a los servidores que son nuevos, no sé si se deba a una nueva infraestructura, pero lo que sí sé es que jamás, jamás había tenido 29 milisegundos y tú vas a decir, oye, pero tal vez fue nada más un partido, no, jugué cuatro partidos, cuatro partidos estuvieron en 29 milisegundos, puede ser que no haya mucha congestión, es verdad, hay muy pocos jugando la beta, podría ser eso, o tal vez podría ser que mejoraron los servidores, no lo sé, pero sinceramente sí disfruté un poquito más el gameplay, a mi parecer, yo juego con 80-90 milisegundos, 60-80-90, un 70% de los partidos son en 60 milisegundos, lo demás 80-90, entonces me sentí bastante cómodo jugando a 29 milisegundos. Vámonos ahora a revisar un tema importante que es el gameplay, el tema de la defensa en mi opinión sigue siendo muy parecido, realmente hay que aprender a cubrir huecos y a cubrir el centro, vamos a ver una jugada importante, así que vamos a prestar atención, vamos a ello. Tenemos aquí la jugada, tenemos ahí que se abre el espacio, pero yo sigo controlando al central, en este caso cubriendo el pase al hueco y es interceptado. La defensa aquí en este caso el otro central se lo quedó viendo pero lo interesante es que cubriendo el centro y más o menos dándose cuenta de dónde va la jugada puedes cubrir bastante y interceptar o interceptar mejor dicho el balón para que así evites una posible situación de peligro ante tu portería. Bien amigos continuamos con otra cosa que también es importante el tema del arrastre del balón ese que siempre hacemos con los botones que vas seleccionando y que haces y oprimes este RB y te mueves para atrás y sales para otro lado el arrastre famoso no sé cómo lo conozcas tú pero bueno yo lo conozco como arrastre hacia atrás y sales a la derecha o izquierda si se puede hacer dentro de Ultimate Team vas a ver a continuación esta jugada la viste para atrás para adelante vamos a poner otra vez recibimos arrastramos y salimos para la derecha del jugador si se puede hacer ya no es en este caso con RB tienes que oprimir los dos oprimiendo los dos botones RB y LB vale o sea los que están arriba de los gatillos vale vas a poder hacer ese movimiento no lo quitaron simplemente lo editaron lo modificaron ok importante ese el que acabas de ver vale es el mismo este mira es el movimiento que yo te digo vale si se puede hacer dentro de Ultimate Team simplemente cambiaron los botones o cambiaron la dinámica ahora bien que haces entonces si solamente dejas oprimido RB haces una clase de gatillos una clase de gatillos es un poquito más estético pero también un poquito más lento a mi parecer vamos a ver de qué hago tenemos el balón con Agüero vas a ver a continuación un tipo de gatillos pero estoy oprimiendo simplemente RB vamos a ver ese ese movimiento que hizo fue con RB nada más vale ese como tipo arrastre de balón sencillo fue con RB es como oprimir gatillos sinceramente es una clase de gatillos como lo conocemos antes pero un poquito más estético y más fluido a mi parecer y esta jugada es interesante porque en este momento vale solamente oprimo RB para hacer la siguiente jugada ahí te va recibo el balón oprimo RB y con ese pequeño o esa pequeña visualización de como quise gatillos me quito fácilmente al central vamos a repetirlo para que lo puedas ver con más detenimiento recibo balón oprimo RB me lo quito y tiro a gol está muy chetado ese movimiento sinceramente lo del RB tal vez lo modificaron pero yo creo que si lo aprendes a dominar bien te va a servir muchísimo te va a servir muchísimo ese tema del tema gatillo se ve muy bien y creo que sirve mucho o sea no son gatillos no son que oprima los gatillos no es simplemente RB pero se siente o da la sensación de que es como anteriormente lo veíamos como anteriormente lo hacíamos oprimiendo gatillos quiero ser muy claro en ese aspecto y como puedes darte cuenta aún sigue estando en FIFA Ultimate Team el arrastre del balón vale lo arrastramos quitamos marca buscamos hueco y tiramos a gol eso sigue estando bien o mal en lo particular pienso que está bien porque bueno si lo aprendes a usar te sirve si lo aprendes a defender pues obviamente también no hay que defender ese tipo de movimientos y está prácticamente bien digo a mí me gusta que lo hayan cambiado sinceramente es una nueva forma de interactuar con los movimientos me gusta sinceramente me gusta además está bastante fácil de hacer otra de las cosas que me preocupaban era si quitaron el tema de la finta de tiro para incorporarse hacia un ángulo del ataque ¿a qué me refiero? a lo que vas a ver a continuación tengo el balón ahí con este jugador hago finta de tiro y logro colocarme logro logro darle ahí un hueco a la jugada para incorporarme y dar un pase ahí al centro aquí tenemos una jugada muy interesante tenemos ahí un desmarque el Kun Agüero recibe el balón y anota un gol aquí lo interesante señores no es el gol es que intenté mandar a callar para ver qué hacía el jugador y realmente no hace nada ya no se puede mandar a callar dentro de FIFA Ultimate Team 21 oprimí ahora sí que bueno moví el joy hacia la derecha no pasó nada me gustó realmente no fue mal lo moví hacia la izquierda y bueno lo moví hacia la izquierda y todavía hacía el del escuchar el del no oigo ese realmente no es tan tóxico pero el de la derecha no sirve ya aquí tengo un clip interesante en este clip lo que yo pretendía era que se viera lo que hacía el jugador o los jugadores rivales mejor dicho teníamos ahí un minuto era el minuto te digo qué minuto era mira aquí importante se desconectó el jugador no sé tuvo ahí un rage quit se salió ya había acabado el partido estábamos en el 89-90 pero él puso pausa y se salió aquí lo interesante es que cuando yo metí gol al 89-90 los jugadores rivales hicieron como en la vida real se echaron al piso o sea ya no es nada más de que hacen así o que hacen no se echan al piso como sinónimo de que ya estoy cansado así no lo que vimos cuando por ejemplo el Tottenham ganó le ganó al Ajax te acuerdas que pasó que eso metió Lucas el gol al último minuto y pues los jugadores del Ajax pues tendidos desanimados tristes eso pasa ya dentro de Ultimate Team FIFA 21 pero realmente no sé por qué no salió el clip completo vamos a ver lo que salió mira puedes darte cuenta minuto 89 vale el marcador era el marcador estaba 5 por 4 vale fue un partido bastante agultado vamos a ver el tema de los highlights el gol fue al 90 por Sergio Agüero tenemos una jugada ofensiva un pase bastante bien ejecutado ball roll o roll ball como lo quieras llamar gol y aquí en este momento el jugador o los jugadores estaban desanimando vale estaban cayéndose al piso vale esto yo no lo había visto sinceramente se me hizo pues visualmente agradable no obviamente nadie le gusta perder pero bueno esto se ve un poquito más realista entonces mira este ya se iba a echar al piso el 19 el 9 así de no lo puedo creer este y este pues de planos fueron al piso estos dos también entonces eso se ve bastante interesante otra cosa importante que me gustaría destacar es que efectivamente el tema del movimiento inteligente que vimos en el trailer de FIFA 21 o foot 21 mejor dicho si es notorio vas a ver una jugada en la cual pues Alexander no Oxlade Chamberlain perdón vas a ver una jugada en la que Oxlade Chamberlain no sé si lo pronuncié bien se mueve de una manera inteligente hacia el hueco y eso la verdad me pareció interesante no sé si en FIFA 20 este creo que no porque realmente no lo vi es más yo ni siquiera lo mandé a correr simplemente se movió por instinto no lo sé pero vamos vamos a ver ahí tengo el balón con Oxlade Chamberlain este es Milner Milner se mueve al hueco Oxlade Chamberlain este de acá ve lo que hace busca el hueco o sea se mueve bastante o sea en vez de quedarse aquí como comúnmente lo veíamos en Ultimate Team 20 en FIFA 20 porque aquí se quedaba yo nunca lo moví nunca lo mandé a correr pero él solito se movió él solito se desmarcó o sea el movimiento que hizo de aquí a acá lo hizo solo simplemente vi el pase le di el pase ni siquiera fue filtrado fue un pase normal y para adentro eso me llamó muchísimo muchísimo la atención de verdad que que el jugador mira mira dónde estaba mira dónde estaba vale tenía yo si fuera FIFA 20 tendría que buscar a Güero o a o a este extremo pero mira rápidamente él se incorpora se mueve bastante bien se desmarca y anota un gol eso me pareció bastante interesante vale y dentro de lo que es la beta sería básicamente lo que he visto lo comparto los menús la interfaz las opciones lo bueno sinceramente me pareció que es muy accesible todo es más rápido más fluido el tema de entrar a tu equipo al estadio transferencias objetivos además un poquito más fluido el gameplay en ese apartado del menú de la interfaz y dentro ya propiamente de un gameplay del juego cuando compites con otro rival me gustó mucho que hay más animaciones siento yo que es un poquito más fluido es verdad se siente más lento pero creo en mi opinión que es porque estamos acostumbrados a tener jugadores rápidos ahorita en este FIFA 20 y te soy muy sincero no soy crítico simplemente doy mi sensación no lo siento tan lento realmente lo siento bastante normal lo siento bastante pues sí normal sinceramente no lo veo muy lento sí veo un poquito de lentitud pero en mi opinión es solamente por las cartas o sea no compares un jugador de bronze un jugador de oro normal con un tots o uno de estos sumergit que están dando obviamente se siente la diferencia sería inventarte mucho decirte que sí hay mucha diferencia se siente bastante lento no no se siente bastante se siente normal se siente normal el tema de las skills pues yo hice las skills que más metas son el tema este del ball roll sigue existiendo el que te vas para acá o te vas para allá el tema del el arrastre del balón que arrastras sales para aquí sales para allá o vas para atrás sigue estando chetado cola de vaca también o sea realmente el tema de skills creo que no quitaron ninguna aparentemente el adelante para atrás aún sigue estando no lo quitaron y realmente no me decepcionó creo que ha sido una buena experiencia en esta beta no ha ido nada mal me gustó el punto el único punto negativo que podría yo a lo mejor destacar es que hay demasiadas cosas para personalizar hay demasiadas realmente son muchas entonces si a lo mejor nos quitaron un poquito de lo que es basura de entrenadores y esas cosas bueno pues ahora nos van a poner un poquito más de contenido pero en el aspecto visual bien y mal ya cada quien sacará sus propias conclusiones aparentemente pensábamos que al hacer esto íbamos a obtener mejores cosas pero va a ser lo mismo ahora hay que ver si realmente lo que nos den pues vale la pena meterlo al estadio señores fue para mí un placer traerles como siempre la mejor información de esta beta de Fio21 quiero agradecer de forma muy especial a mi bro Cajinha que fue quien nos prestó esta beta así que señores sin más sin más que decir no me queda más que agradecer pedirles que se suscriban si les gustó el video denle like también y nada nos vemos en un próximo video aquí en Conan Gaming World vamos con y 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 Gracias.